Todo ha sido tan difícil para mí Encontrarte me tomó una vida Días con sabor a noches Noches con sabor a días Y de pronto apareciste tú Tú con tantas ganas de vivir Mariposa llegaste volando con alas de luna Niña de mirada azul Te esperé como a ninguna Y de pronto te marchaste así No sé si fue la casualidad O que una hada madrina quitara el hechizo que había No quiero estar de nuevo en soledad Me duele pensar que al final tendré el alma vacía Oh sí, sí, te tuve y te perdí Oh sí, sí, te tuve No sé si fue mi suerte o el miedo de perderte Qué tonto pensar que al final serías mía No quiero estar de nuevo en somedad Me duele pensar que al final tendré el alma vacía Oh, sí, sí, te tuve y te perdí Oh, sí, sí, te tuve y te perdí Oh, sí, te tuve y te perdí Te tuve y te perdí Oh, sí, sí, yo te tuve y te perdí Todo sigue tan difícil para mí Oh, sí, sí, te perdí